Tarde pero llegaron, que bueno que hayan llegado y vamos a bailar Vamos a bailar esta grabación muy dedicada a ustedes, público hermoso Temitas bonitos, temitas lindos hasta Cholula Que comience el sabor Ahí le va, ahí le va, mire Con el Chaca Chaca para que lo baile congo latino, ahí le va, mire Chaca 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 Se escucha Chico, no es el equipo mío, luego se escucha el culero Chaca 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 ¡Suéltalo! Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Suéntalo ¡Sí! Mándalo Y llegamos para la mar, famoso, levanta de la tunza Con Queens Nueva York y su pequeña Fernanda En cualquier momento Twinkie Títeres Travieso, abuelo, vikingo, vanejo, leona, lulu, jessi Aguártelo en tu memoria como siempre Joker Company Viene a donde hacer historia Viene a los tambores Llegó desde Joker, Salsa Axo Chuca, Guerrero Buenos nerviosotes Bajatan Barrio Palotillos Perea Mazatlascala Raúl R.V.A Brooklyn Barrio Rosa Jesús Giovanni El empresario mayor El pobrecísimo es Nupi Los abuelos de Satanitas R.V.A Travieso, 3106, WS Y yo, que es Nupi Vicky Vecador, Watson, Gasper, Toro Tocan, Nesbani, los espantaros Conochte Barrio Chulo el tambor Chulo el tambor Chulo del tambor Chaca, 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 Chaca Chaca, Chaca, Chaca Sal, 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 Sal Bajapan Chaca, Chaca, Chaca Baby marido Baja Winnel Live ¡Vámonos! 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 ¡Que no lo muevas cabrón! ¡Vámonos! ¡Ráza López! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que suena la madraca otra vez! ¡Traviesotes 106! ¡Vámonos! 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 Al parallelo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya tripleteó el flaco Muchas garras les van a morirán Ah, 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 ah Es ahí nada más Juanito Live, Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Vamos a matarnos un temita más Y viene la participación de Sonido Magia